Comenzamos un trabajo técnico que era muy esperado, no solamente por nosotros como gobernación, que somos los principales interesados en la ejecución de esta carretera, ya que es un beneficio para el departamento de Santa Cruz y para integrar al país. La reunión ha sido una, que yo la calificaría como una reunión muy positiva, altamente positiva, porque hemos entrado en esa dinámica técnica. La ABC ha hecho una presentación bastante general, pero muy seria, en los cuales la gobernación con nuestro equipo técnico, tanto de medio ambiente como del CEARPI, que son quienes manejan las cuencas, hemos planteado algún tipo de trabajo más profundo que hay que realizar, hemos encontrado que es necesario hacer actualizaciones en todo lo que se refiere a la parte hidráulica, hídrica y también de las habitaciones medioambientales. La gobernación tiene una posición muy clara, tenemos una capacidad para hacer contraparte, tenemos la documentación que ya fue socializada, repartida con los medios de comunicación, hay una carta firmada ayer por la tarde por nuestro gobernador desde Chonchocoro, donde se hace el planteamiento de que la gobernación tiene capacidad para hacer el aporte del 20%. La semana es para cruzar las informaciones que todavía están pendientes, que proporcionen la ABC al CEARPI y la ABC a la Secretaría de Obras Públicas, en la cual se harán los análisis pertinentes y que luego estaríamos haciendo ya casi, yo diría, conclusiones en el tema de la parte técnica. Yo quiero dejar muy claro que en este momento se ha tomado una determinación importantísima, la alternativa de pavimento rígido. Normalmente la construcción de carreteras se los hace con pavimento flexible, para que la gente entienda, se las hace de asfalto. En esta oportunidad nosotros y por instrucción de nuestro gobernador, todas las carreteras que se construyan en el departamento de Santa Cruz, sean ellas fundamentales o sean ellas departamentales, se construirán en base al cemento, que es cemento rígido. ¿Por qué? Porque la carretera con cemento, el tipo de carretera que la llamamos rígido, tiene una duración de más de 20 años. Y lo flexible, por el uso excesivo, por el mal uso del peso de las carreteras, las carreteras no están aguantando ni, qué sé yo, 5 o 7 años, ya ellas están requiriendo de mantenimiento. Gracias.